Y en información internacional, esta mañana, Azerbaiyán acusó a Armenia de bombardear posiciones del ejército en la región Nagorno-Karabaj. Informó que el ataque dejó muertos y heridos, además de graves daños en inmuebles. En respuesta, el ejército Azerbaiyano destruyó 12 sistemas de misiles antiaéreos de Armenia. Irán, Rusia y la Unión Europea pidieron un alto al fuego inmediato. Gracias por ver el video.